El estrés se mide por puntos. Los psicólogos advierten que 160 ya es un puntaje de alerta. Por el hecho de nacer pobres, 8 de cada 10 personas adquiere 100 puntos de estrés al día. Eso por las preocupaciones de cómo satisfacer las necesidades básicas y por la falta de oportunidades. 100 puntos más tienen también los desempleados, es decir, el 20% de la población. Al igual que el otro 60%, que son los que tienen trabajo pero que no les alcanza lo que ganan. Lidiar con al menos 40 minutos de tráfico en las mañanas y otros 40 por las tardes en las calles colapsadas, donde circulan más de un millón de vehículos o viajar en transporte público inseguro. Es tan estresante como saber que en las calles ocurren constantes hechos de violencia y delincuencia. Hay factores estresantes, pero me parece que en la ciudad hay una tendencia a complicarlos aún más en la medida que no hemos aprendido a manejar esas realidades que sí se pueden manejar. Hay un concepto de manejo emocional, hay un concepto de manejo del estrés, hay un concepto de resiliencia que es muy importante en el ser humano, que es vivir en contextos adversos, pero aún así vivir bien. Sube la temperatura del cuerpo, hay más calor, vas a sentir que el corazón late más rápido, el pulso se acelera, la respiración se vuelve rítmica. Estas situaciones suman 140 puntos y están seriamente vinculadas. Al día hay como mínimo solo en la capital 15 incidentes violentos en el tráfico. Hay muchos automovilistas que tienden, por ejemplo, el acelerar su vehículo. Cuando hay una fila de vehículos definitivamente eso genera molestia entre los mismos automovilistas. En Guatemala pues la bocina es para incitar a los demás automovilistas a agresiones verbales, agresiones físicas. También el no respetar al peatón se ve diariamente. Los peatones intentan cruzar la vía pública y los automovilistas no ceden el paso. No hay cortesía entre los usuarios de la vía pública y consideramos que esto es la cantidad de estrés que ellos están manejando como automovilistas, las largas filas de vehículos tienden a generar esto. Las personas no descansan una noche anterior y al momento de conducirse el día siguiente tienen problemas de somnolencia y esto también ha generado incidentes viales. El no poder adquirir la tecnología de moda también genera estrés. Imaginen estas situaciones cotidianas que nos tendrían al borde del colapso. Falta sumar las frustraciones amorosas, las laborales, académicas, físicas, de cualquier tipo. Si el estrés no se trata a tiempo, ocasiona enfermedades gastrointestinales, diabetes, hipertensión arterial, pérdida del sistema inmunológico. En dos años puede hacernos caer en depresión, desmotivación e indiferencia. La idea de que entendamos cómo funciona el estrés es precisamente para que veamos cómo es que estamos viviendo. O sea, las condiciones económicas, sociales, definitivamente contribuyen a puntajes elevados de estrés. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros los guatemaltecos? Bueno, es evidente que vivimos con una dosis alta de estrés. ¿Por qué? Bueno, la gran mayoría desempleados, la gran mayoría tienen problemas, tienen empleos, pero con problemas económicos, con enfermedad, en un ambiente hostil. Vivimos en un ambiente hostil, violento. Ahora que comprendemos el origen, los síntomas y las causas de la enfermedad e identificamos a la sociedad como enferma, vale la pena preguntar cómo el Estado enfrenta esta situación o al menos qué hace para reducir el estrés en los guatemaltecos. Por una Guatemala en Paz, Cladis Ramírez, Jorge Hernández, Luis Achay y Luis Sánchez.